vida rapes vida sana que tal estamos familia hoy os traemos el vídeo con los mejores discos de rap español en este 2019 en este periodo y en este caso no hemos sido nosotros los que los hemos elegido sino que habéis sido vosotros a través de nuestra cuenta de instagram donde llevamos a cabo bueno para que no lo conozca arroba el v elemento y ahí llevamos a cabo un pequeño post y unas stories con los que bueno fuisteis más de 300 personas las que compartiste esa historia comentándonos cuáles habían sido para vosotros los mejores discos del año y aquí los tenemos este es el top 5 hay que decir que hemos llevado a cabo unas puntuaciones dependiendo de las stories y la posición en la que establecíais cada disco y este es el resultado que tenemos así que vamos allá con el top 5 de mejores discos de rap español pues vamos allá con el top 5 del quinto elemento 55 elementos estaba claro vamos con la primera posición bueno la primera la quinta posición que es de deformer galinier y ciclo la pareja de la pareja de artista y productor ambos gaditanos que nos dejaban este año el trabajo la viña 2004 un trabajo breve pero bastante nutrido de contenido tanto a nivel de barras por parte de deformer como en el sonido muy trabajado muy mimado muy cuidado hasta el último detalle tanto las producciones como en las barras y la viña 2004 que habéis elegido como quinta de este top 5 del quinto elemento pues seguimos ascendiendo en el top llegamos a la cuarta posición donde habéis elegido el trabajo de un artista que regresaba escena al artista ciudad realeño que volvía como digo al igual que su compañero de grupo al igual que juancho marqués estoy hablando de su leve que con su teoría del caos nos ha dejado nos ha dejado un trabajazo marcado también por ese estilo propio que ya fundó con suite soprano y que ha sabido mantener a pesar del tiempo tanto más inactivo pues el regreso de su leve habéis decidido que sea top 4 en este ranking con las producciones y con la mano de dano por ahí detrás que se notan bastante las producciones de este trabajo cuenta además con tres colaboraciones gente muy cercana como son evidentemente juancho marqués luego también tenemos a war ya recyclet y así que vamos a tener ese top 4 ahora sí entramos en la pole entramos en los tres primeros puestos y el tercero quizás sea para muchos el artista revelación de este 2019 llega desde málaga con su colectivo con space amu y estamos hablando de de la ossa y de jay moots no hay que olvidar y hay que reconocer siempre el trabajo de los productores pues este ha sido el año de la explosión de la ossa algo que anticipábamos y creo que todos los que escuchábamos rap presumíamos que iba a pasar y es ese disco un perro andaluz que ha visto la luz con un trabajo bastante cuidado muy mimado por parte de jay moots y con ese estilo que ha fundado de la ossa trayendo y adaptando el boom bap clásico a unas nuevas tendencias y a unos nuevos sonidos que nos ha dejado como digo este perro andaluz que habéis querido que sea medalla de bronce podríamos decir en el top 5 de discos del quinto y vamos con la medalla de plata y de málaga nos vamos a la otra ene a murcia allí se están haciendo muy bien las cosas con colectivos como murcia faines con gente como kace con gente como soje pero en este caso el top 2 de este ranking lo guarda o se lo ha merecido por vuestros votos piezas y jaider otra pareja si os dais cuenta están siendo productor artista productor artista en este caso estamos hablando del disco panorámica de piezas y jaider como digo que vuelve a dejarnos ese de ese estilo más melancólico más puro más poesía esencia en las barras hay que escucharlo detenidamente para entender todo el concepto que transmitir piezas en este que es uno de los discos quizás más ambiciosos de su trayectoria y no hay que desmerecer nunca la figura de jaider que se ha metido un currazo este año ya no sólo con el disco de piezas sino con todo el colectivo de murcia faines con alex sorellana con jay hits con sin h con jaro en fin una locura así que enhorabuena por ese top 2 para piezas de la verdad nadie conocerá nadie yo el big bro con mi big bro yo nunca hace ti como estas y otros sigo tras la mirilla en este y ahora sí redomble de tambores porque llegamos al top 1 con dano con ismo habéis decidido que este sea el mejor disco de este 2019 ya no sólo yo creo por el disco que ha sacado dano en definitiva tiene una calidad brutal sobre todo en el sonido en la manera de fluir que tiene el artista como bien sabéis la estética en fin es todo un conglomerado que reúne este ismo este disco en el que se incluyen colaboraciones como reds v como en guays como ergo pro también encontramos uno de los grandes temas de este año como es la unión de dano y de elio tofana hay que en el lenguaje roto que es el tema hay que decir también que este año se cumplían los diez años del veneno el mítico disco de aqua tofana en líneas generales este 2019 ha sido muy satisfactorio para dano por esos dos motivos y también porque ha estado trabajando en multitud de trabajos de este año como por ejemplo el de su leve que también lo habéis englobado en este top en la posición 4 así que dano con ismo se convierte en el mejor disco de 2019 según nos habéis hecho llegar a través de instagram así que enhorabuena para dano y gracias a vosotros por habernos brindado es la posibilidad de llevar a cabo este top en el quinto año ya 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 ya